hola caracolas bienvenidos una vez más a este canal algo más que rizo si estás mirando el vídeo por primera vez mi nombre es anna ti entonces el vídeo de hoy se trata de este pelo de cómo se ve el día de hoy mire él me lo lavé antes de ayer no en la noche entonces me hizo unos cuatro tweets en lo que no me desenredaba y me acosté con mis tweets me puse mi living y me puse el aceitico de argan o el que dice que es de hidratación entonces me aplique dichos productos y al otro día lo que dice fue todavía el pelo mojado me lo solté pero lo que les quiero mostrar es que este es mi real pelo sin yo aplicarme como que dice crema de peinar ni ningún gel que me permita que se quede el rizo como cuando se ve mojado ustedes me entienden que se definan los rizos como le dicen muchas de ustedes este es mi pelo él se encoge que vamos a decir un un 50 por ciento podemos decir que un 50 por ciento está encogido él llega hasta acá ahí está entonces déjenme mostrarles en esta ocasión a mí me gusta hacerme cuando ellos están así que me hago este no como co-wash me gusta hacerme luego unos tweets o recogerme el pelo pero en lo que hago es que me rocío agua y aplicó cualquier crema de peinar en esta ocasión voy a usar la cantú el living que es nuevecito en mi vida yo nunca lo he usado y ahora fue que lo compré y ya le di uso pero lo hice como en wash and go entonces ahora me lo voy a aplicar como a manera de hidratar el pelo me voy a rociar agua y me pongo este producto me voy a hacer twist y déjenme mostrar algunas de las veces que he hecho algo por el estilo porque miren el pelo está totalmente escogido entonces lo que yo hago es con esta técnica yo aprovecho y el pelo lo se va a ver más alargado y inclusive con más definición luego de que se suelten las trenzas pues me mostrarles y me voy a hacer mis tweets como ven el pelo ya está seco aquí lo tengo amarrado y me estoy haciendo unos tweets con los ingredientes que ya le di bueno no con los ingredientes con los productos que ya les mostré y eso lo quería compartir con ustedes saben ya como es que yo me como es que ustedes saben ya como yo rindo el living y como yo me corto las puntas también así que yo me voy a hacer mis tweets me voy a cortar las puntas y como en dos o tres días me los suelto entonces les dejo ver como se ven porque haciendo los tweets de esta forma ya con el pelo más seco o sea seco no mojado de la ducha entonces en verdad que el pelo queda diferente y eso yo lo he comprobado entonces yo aplico primero el acondicionador ustedes saben ese es el método LOC L o C después vas la chiaputa o alguna un aceite otra manteca que tengan algo de grasa ¿no? y encima yo me estoy poniendo gelatina gelio esta gelatina no es gelatina de linaza ni ninguna de esas esta es de esos productos que tengo ahí por terminar que tienen un siglo yo creo que tiene dos años ya conmigo eso fue un regalo de una de mis mejores amigas y como no la uso casi por ende el pote ahora es que va por la mitad y así me pasó con la gelatina eco eco style que saqué de aceite de oliva yo me la compré eso fue cuando yo empecé con este caminar por mis raíces y la gelatina yo la vine terminando fue el año pasado creo o sea duró como tres años ahí que no debe de ser pero lamentable es así yo no soy amante de la gelatina miren donde se hace el donde se hace este circulito ahí es que yo voy a cortar y esa va a ser la punta que voy a cortar el día de hoy hay personas que no les gustan los twists como les queda le queda mal yo me he hecho twists desde que arranque en esto ya vamos a decir casi cinco años casi cinco años y no vamos a decir cuatro años porque cinco años yo no me desdizo y entonces los twists a mi siempre me han gustado claro al principio el pelo no cogía se veían raro pero en verdad que es cuestión de hacerse los seguidamente no hacerlos todas las semanas sabes que se lave el pelo y así pueden notar la diferencia de esos dos miren qué pasa aquí el pelo aquí el pelo como que está dividido no hay uno más corto uno más largo lo que yo voy a hacer lo que estoy haciendo es que los divido lo divido tengo dos puntos ahí corto donde se hace el rezo no sé si lo ven donde se hace el ta donde tiene esa curvita ahí se arma la curva ahí es que corto en esta ocasión después de tres meses haciendo el reto de jena maume y algo que me lo cortamos y hace cinco meses que me corte el pelo y como están larguitos y yo me cada vez que me lo corto mejor 2 de o 3 tratando de llevarme lo que es el pelo teñido en esta ocasión lo que estoy haciendo es que me estoy cortando nada más la puntitica la puntitica y Gracias por ver el video. 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 Y cuando van pasando los días, ellos se van abriendo solos. Más el manoteo, claro está. Y cuando me meto a la ducha, yo me protejo. Y así luce el pelo luego de tres días. Con esta forma de hacerse twist, ¿no? Entonces, ¿no? Después de que el pelo ya está seco, después de lavarse, de esperar que se seque o con un viejo wash and go, el pelo queda más largo. Miren la diferencia a cuando no se lo hace directamente después de lavarse, ¿no? Con el pelo ya está seco, ¿no? Y luego, yo me meto a lavarse, ¿no? Con el pelo ya está seco, ¿no? Con el pelo ya está seco, ¿no? roce, demasiado enredo con el pelo o sea, un desastre por eso es que en este tiempo de invierno yo prefiero lavarme el pelo y recogérmelo así que así se van a pasar unos días ya luego le pongo una fotito de cuando me suelte el pelo así que esto era lo único que debería compartir con ustedes el hecho de que uno se haga, se lave el pelo y no se haga nada porque usted no tenga deseos porque no hay tiempo pero ya al día siguiente o a los dos días usted puede hacer unos twists o unos braids que son las trenzas de tres y usted va a notar que el pelo se define más bonito y que era el pelo inclusive más largo que se hubiera hecho con el pelo mojado entonces nada, aquí me despido yo espero que el video sea de ayuda para alguien alguna de estas que quieran también aprender e ir indagando cómo reacciona su pelo ante un estímulo que es peinarlo luego de que esté seca bueno chao y y Gracias por ver el video.